Se da la partida de la quinta de programa, parte última, Santa Clara. Inmediatamente, por el medio, Mamá Ida busca la punta. En el segundo lugar se ubica Luciana, en el tercer puesto, por fuera, Bambina Bella. Se suma al grupo Santa Clara, por el medio, Mejora Gealiva. También avanza por dentro Lady Elena, que sorprendió para dominar. Quedó Lady Elena adelante, en el segundo lugar, Santa Clara. En el tercer puesto, Gealiva, en el cuarto lugar, Bambina Bella. Luego marcha Luciana, más atrás, Mamá Ida. A continuación, Fernetina. Luego viene ubicándose Helénica. Están en la última curva, y en la punta, marcha Lady Elena. Lady Elena adelante, en el segundo lugar, Santa Clara. En el tercer puesto, Mejorando, Bambina Bella, en el cuarto lugar, Gealiva. Luego lo hace Luciana. De esta forma, van ingresando a la recta final. En la punta, Lady Elena, a cabeza, va quedando por fuera, Bambina Bella. Faltando 250, en la punta, Lady Elena, llevando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segunda, Santa Clara. En el tercer puesto, Bambina Bella. Faltan 150, es Lady Elena la que marcha en la delantera. Ha sacado tres, cuatro cuerpos de ventaja. Y la quinta carrera del programa, para Lady Elena. El segundo lugar va a quedar para Mamá Ida, allí en la meta. El tercer puesto, para Gealiva. Luego remata, absenta. A continuación, Bambina Bella, Luciana, Fernetina. Gana la quinta carrera del programa, el número dos, Lady Elena. Con Víctor Fernández. Gana la quinta carrera del programa, la quinta carrera del programa,